Se acerca el Día Mundial contra la Hepatitis, que es el 28 de julio. La Organización Mundial de la Salud lo implementa a través del año 2010. Y bueno, nosotros acá, con un stand informativo dirigido hacia la población, para informar sobre las 5 hepatitis virales, la A, la B, la C, la D y la E. Y bueno, que el vecino se acerque para que nosotros podamos informarle y poder luchar contra esta enfermedad. Y el proyecto de municipios saludables, dar información a los vecinos de todos los flagelos que tiene la salud, y también para que ellos se saquen las dudas de las enfermedades que quieran. Sí, o sea, este es el primer paso de prevención y promoción de la salud, que es informar a la población antes de llegar a la enfermedad. Ese es el objetivo, que el vecino conozca de la enfermedad, la prevenga, y sepa, digamos, cuáles son las causas, cuáles son los tratamientos, y bueno, poder facilitar información al vecino. Esta es una más de la faceta que tiene el departamento, ya que hace la coordinación también con el hospital, con distintos entes, para brindar esta información y trabajar en distintas ramas. Sí, siempre se está coordinando, digamos, con instituciones de salud. También, bueno, en otras oportunidades hemos salido, digamos, con campañas de testeo de hepatitis B, hepatitis C, HIV. Siempre, digamos, se está trabajando en prevención, digamos, de estas enfermedades. En este caso, con un stand informativo acá, ¿no?, en la Galería del Cine. Gracias. 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 Gracias.